Muchas gracias Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdidos, unidos, en dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Si viviendo solo un sueño diariamente En dos partes En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapada en dos amores Con la inquietud de no saber de qué Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a la no ver Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Soñando en dos caminos Divagando con la mente en dos sentidos Divagando con la mente en dos caminos Sin rumbo Sin rumbo En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapada en dos amores Con la inquietud de no saber de qué Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a la no ver Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego tú Que el corazón me lo enreda Música Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que el corazón me lo enreda Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y siempre vuelve tú Ella y tú, ella y tú, ella y tú No te vayas mamacita, sí Dame un poquito de esa actitud Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Pero no puedo olvidarte Porque estoy pensando en ti, solo en ti Mamacita yo no sé qué será, qué será Ay, qué será de mí Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y cuando llega la noche Esta noche de derroche Mamacita que pasamos juntitos tú y yo Juntitos en el coche Esta es la fama Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Siete días la semana, doce meses tiene el año Si estoy un segundo sin verte no sabes Oye cuando te extraño Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y aquí termina la historia Ya a mí una vez me pasó Atrapado en tus amores mamacita Qué culpa tuve yo ¡Sansaú! Tú sabes